Si tú quieres ser el primero en ver nuestros videos, pues no esperes más, suscríbete y activa la campanita para que seas el primero en ver nuestros videos. Y no te pierdas ninguno de nuestros capítulos, sigue viendo Zabalito TV. Hola amigos del YouTube, vamos terminando aquí una piñata, oigan, ¿qué le pasó en el pelo a Gordito? Fue, no se quería cortar el cabello y se lo trasquilaron, se me hace. Hola amigos, ¿cómo están? Ya sé Gordito, el más mugre mugre. ¿Perdón? Es que hoy fui a la estética y me cortaron el pelo, pero me lo dejaron más chiquito. Se me ve bien bonito el pelo. Que los niños digan en los comentarios aquí abajo, a ver cómo se me ve mi pelo. Miren. Y pues bueno, así con mi pelo corto. Se me ve bien bonito mi pelo. Miren, mi pelo está más cortito, porque ahora la estética que fui me lo dejaron bien cortito. ¿Quién me va a cumplir mis cumpleaños hoy? Ah, no sé, no has preguntado. ¿Ya viste cómo te rego mi pelo? Ay, qué mal. Te metí un pego, qué mal. No, me veo más... No, ¿cómo te vas a ver bonito? Me veo bonito porque está chiquito el pelo, mira. Pero usted te ve la cara más grande. Pues me veo bonito, mira. Qué feo, qué bárbaro. Amigos, el día de hoy nos encontramos en la fiesta de mi amiga. ¿Qué se llama? Cristal. Ahora, Cristal, ¿te gustan los videos de Sabrita TV? Sí. ¿Sabes qué? Yo me divertí bastante en tu fiesta. ¿Tú también? Sí. ¿Sabes por qué me divertí? Porque la gente estaba bien prendida. ¡Ahhh! ¡Cristal! ¡Saludos a los niños, ¿vienes tú? ¡Saludos! ¡La fiesta de nuestra amiguita Cristal! ¿Qué le pasó en el pelo a gordito? ¿Quién sabe qué le pasaría? Oigan, fíjense que es domingo. Es de noche. Bueno, ya prendí más o menos la luz. Es de noche. Estamos a punto de entrar a una fiesta. Hoy en domingo. Ahorita vamos a pasar unas tomitas de cómo nos va a ir. Así es que muy atentos. Sí, ya van a salir a nuestro canal. Dije, ¿en serio? ¡Ahhh! ¡Ahhh! Emma, déjame empiezo a grabar. Hola amigos, ¿cómo están amigos de YouTube? El día de hoy estamos celebrando el cumpleaños de nuestra amiga, Natalia y Deme Matas. ¡Ahhh! Oye, hermanito, ¿qué fue? Divina que yo estoy vestida de chefo. ¿Estás contenta? Sí. ¿Tú estás contenta? Sí. ¿Y sabe por qué yo estoy bien contento? Porque la gente de aquí de la fiesta está bien prendida. ¡Sí! ¡Sí! Si les está gustando su avalivlog, si les está gustando, denle manita arriba. Ella es nuestra amiguita, ella está cumpliendo cuatro años. Y ahí es nuestra amiguita, Lulú. ¡Venga, aquí va a pasar! ¡Vamos a recibir un fuerte aplauso, por favor! ¡A las que vemos que ya tenemos! Es una bella camion. ¿Por qué no dicen que me apasiona? ¡Para y él es una persona! ¡Ahhh! Es nuestro nuevo ritmo, el paña y paca Y empezamos Moviendo la cintura de izquierda a derecha Hoy estamos con nuestra amiguita Lulú, vamos terminando Ella es Lulú Cumplió 4 años ¿Cuántos años cumpliste Lulú? Oye, ¿qué le quieres decir a los niños del canal de Zabalito TV? Que no qué Que no usen chupón Que no usen chupón, porque el niño que usa chupón, ¿qué le pasa? Que no usen chupón Se le hacen los dientes feos Porque gordito usa chupón, ¿verdad que sí? ¿Y qué le quieres decir a gordito? Que no usen chupón ¿Quieres mucho a gordito? ¿A ramito? ¿Y a mí? A ver, dale un abrazo a gordito ¡Dame un abrazo! A Ramito A Ramito, dale un abrazo a Ramito ¡A mí también! ¡Bien! Nuestra amiguita Lulú nos quiere mucho, ¿verdad? Y diles que sigan viendo El canal de Zabalito TV Y vamos a terminar como terminamos nuestros videos ¿Quién sabe la canción? Sí, está nuestra canción, dice Suscríbete ya Y dale La campanita Y te divertirás Sí, suscríbete ya Y dale Activa la campanita Y te divertirás Pues déjala que cante ella Mira, dice el papá que no haga ruido ¿Qué? Que no haga ruido, ¿por qué? Se desperta el niño Porque se despierte el niño Oigan, pues muy contentos Que sigan viendo aquí Zabalito TV Adivinen qué Gordito, como siempre en las piñatas Le da hambre Vamos a buscar a Gordito Y sí, está ahí Se quiere subir al inflable Y a veces se porta mal Mira, ahí va, ahí va Se quiere subir al inflable Mira, fila Se quiere subir al inflable Es muy mal ¿Por qué te quiere subir al inflable? ¿No viste qué? ¡Oh! ¡Te voy a aventar! ¿Por qué me aventaste? Ya la vi Ya la vi Porque la otra vez Me aventaron aquí mismo Ándale, vas a ver Ahorita Gordito Me aventó al inflable Venga, dice lo que voy a hacer Toto ¡Toto! Venga, entonces Venga, lo que voy a hacer No, no, no No, no Ahorita Gordito Todo el mundo en esta fiesta se tiene que divertir Lo que vayamos diciendo lo tienen que repetir Aplaudir, aplaudir, todo el mundo va a aplaudir A chiflar, a chiflar, todo el mundo Eh, Tana, ¿cómo te llamas? Tana Ya sabes que se llama Tana, pregúntale más cosas De este lado tenemos a Miranda, Miranda, ¿estás contenta? Sí ¿Mucho o poquito? Sí Oye, ¿y qué le quieres decir a toda la gente? A la pastel Ah, que quiere pastel, ¿y qué más? A la bolsita ¿Y qué más? A Tana Ah, que también quiere mucho a Tana ¡Vuelta el aplauso, ven! Oye, Ramito ¿Un buster o un disco de Samuel y dios y yo les voy a decir? Un disco ¿Un disco? Le voy a dar el buster porque no estamos para su confianza ¿A que también le voy a dar el disco? ¿Cómo funciona ese señor? Eh, ¿la mujer te estado chingando? Es una chifla Pero no chiflo. No. A ver, no las papitas que se saco aquí. Díselo que chiflo. Ya lo santo y cuando no. No vino a pachanguear. Agarra a tu pareja y empiezo a gozar. Todo el mundo chiflando, las palmas sonarán. De un lado para el otro y así comenzará. Que levante la mano el que vino a tribalear. Que levante la otra el que vino ya a bailar. Para, parate ya. Vente, vamos a bailar. Goza, gózalo ya. Todos a disfrutar. Para, para, parate ya. Vente, vente, vamos a bailar. Goza, goza, gózalo ya. Todos a disfrutar. Yeah. No te confundas. Dime si no te pusiste a bailar. Ja, 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 ja. Sabalito es un show de payasos. Onda. Rapi. Corte oce de esta fiesta dirieron a gozar. Prepara tus oídos que van a disfrutar. Piense que de parado no vino a pachanquear Agarra a tu pareja y empiezas a gozar Todo el mundo chiflando, las palmas sonarán De un lado para el otro y así comenzará Que levante la mano el que vino a tribalear Que levante la otra el que vino ya a bailar Para, parate ya, vente y vamos a bailar Gozalo, gózalo ya, todos a disfrutar Para, parate ya, vente, vente y vamos a bailar Goza, goza, gózalo ya, todos a disfrutar Y hasta aquí un capítulo más de Zabalito TV Gracias por ver el Zabali Vlog Y sigan viendo todos nuestros videos Y próximamente les tenemos muchas sorpresas Que estén pendientes Y pues nos vemos hasta la próxima ¡Sí! Suscríbete ya Zabalito TV Y dale like Zabalito TV ¡Activa la campanita! Y te divertirás Suscríbete ya Zabalito TV Y dale like Zabalito TV ¡Activa la campanita! Zabalito TV Y te divertirás ¡Yay! ¡Activa la campanita! ¡Activa la campanita! Zabalito TV Gracias.